Música Gracias Milson dice, hola Cernita, buenas noches, saludos desde California, saludito Está en vivo el camarón, dice aquí en TikTok y en Facebook, Azucena Dice Mónica, hola Cernita desde Guatemala, saludos desde Mónica Evis dice, Evis Cruz, buenas noches, Sirenita, buenas noches, Evis Madre, había un libre de micro Ya va cada quien para su casa, la muchacha Elma Y acá Se fueron, dice Madre, había un Elma, Cernita, ¿cuándo va? Salud, saludos, cocinando Pues no sé todavía cuándo, ¿qué pasó? ¿Se caí de la cadena? Eh, fíjate que la, yo creo que sí Ah, pero por cualquier cosa, no, no se pierde, ahí hay cámara Al rato, primero Dios, soy Evisita, Sirenita, Evis Ah, hola Evisita Buenas noches, ¿cómo está? No, amiga, estoy bien Son cadenas para series Oyuki, ya vine, Sirenita Sí, saludito, Oyuki Bien, Janet, hola Sirenita guapa, hola Janet ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Se pasan los Estoy triste por todo lo que está pasando con Camarón Sí, pero todo va a estar bien, primero Dios Blanquilivar Sirenita, ¿qué pasó con Canales? No puedo ver los videos, dice Todos somos El Salvador 4K Gracias ¿Por qué en El Salvador a las personas les gusta dormir en hamacas? Fíjense que es una costumbre Fíjense que a veces desde tiernito lo primero que hacen las mamás aquí en El Salvador es para que uno hace el oficio en el hogar Y uno acuesta a los niños desde tiernito, uno los acuesta en las hamacas Y ellos se dan una grande dormida y así se van acostumbrando uno desde pequeño Hay que orar, dice, para que Camarón recupere sus canales Así es Primero Dios se visita, todo va a estar bien Los canales se van a recuperar Un abrazo, Sirenita Voy saliendo de mi trabajo Trabajo Cansadísima Pocaya visita Bendiciones y pase feliz noche Hola, buenas noches, mi señora bonita ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios ¿Y usted? Él va guardado Saludito Así es, Sirenita Todo va a estar bien Primero Dios Gracias Igualmente Para usted Qué buena, Elvita Y viene el agua A ver si no Este bicho tiene esa ropa Ahí se le va a mojar Espérenme, voy a entrar una ropa que vinieron a atender Y ahí la dejaron Voy a entrar una ropa Imagínense, aquí han dejado Pero yo no sé si está mojada la que la vino La vinieron a dejar aquí, no sé si está mojada Mira, mira, aquí está mojada Mira, aquí está mojada Perdón, perdón Perdón, me comí unos mango Y el palo está dando mango negro ahorita Mira, ve, aquí está esta ropa Mira, este cómo se llama Nayeli Ay, yo voy a entrar aquí La señal se bate Tal vez no me pasa la de aquel día que me malmato todo Que vienen a atender la ropa Ay, no, más que estos gatos a veces se acuestan No Ah Es que no sabía quizás que ahí la habían dejado Es que no sabía quizás que ahí la habían dejado Es que no sabía quizás que ahí la habían dejado Este, al campo Y vamos a hacer comida, a los ríos Pero siempre vamos a los ríos A los ríos Elenita Chacicalve dice Hola, Selenita, hola Pues todo está bien Yo creo que primero Dios todo va a estar bien Va a estar bien todo Mayra Chávez Primero Dios Oye, así es Mish Mish Ya vas a ver Ah, pues usted se siente descanse que se levanta temprano Sí, ahora los levantamos temprano porque se hicieron series Y temprano comienzan No, a ver a quiénes fueron a dejar Mish Mish Quiero ver que estos animales Es que esta ropa la vienen a dejar aquí Y aquí la dejan sin decirlo Ve los gatos Después Toda la ropa, mire, ve Es que unos gatos que vienen y que están aquí Viera cómo se acuestan en la ropa ¿Están en la ropa embuhada? 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 Ay, pues Dice Juan, Juan, Juan Juan y Gallegos ¿Qué pasó con los canales del 4K Serenita? Pues fíjense bien ¿Qué es lo que está pasando? Pero Pero Jonathan está clicando No sé qué habrá pasado Pero él está dando explicaciones ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo están? Pues fíjense más o menos qué ha pasado, pero yo creo que Jonathan dice que está explicando. Sí, Mayra Chávez, fíjense de que están aquí. Ya casi se está terminando la cosecha. Aquí en la casa, detrás de la casa, aquí está un palo de mango negro. Ya aquí dice, ya no van a recibir dinero, Sirenita. No sé, fíjense. No, no, no sé. A ver hola, Lisset dice, hola Sirenita, hola. A Lisset, hola. Adonis dice, quiero de esos mangos negros. Son riquísimos. Juana Molina dice, Sirenita, buena noche, bendiciones. Gracias igual. Ferpa. Ferpa, un boss. Sale y dice, ¿cómo sigue? Sigue su hermano Sirena. Ya mejor, gracias a Dios. Está bien recuperado. Le están cayendo bien las hemodiálisis. ¡Aaah! Dice, Morenita dice, saludos a Cama, dígale que confíe en Dios y que pronto recuperará sus canales. Primero, Dios. Saludos a Ambarra, que Dios derrame bendiciones. Gracias. Fer, Fer dice, me alegro mucho que gustaría verlos a todos otra vez en El Salvador 4K. Primero, Dios, que así va a ser. Jonathan los va a tener informados. Alivio. Dice, Sirenita, su hija que está acá en UCS, igual a usted. ¿Cuánto usted estaba joven? Sí, se trata de Selena. ¿Conoce usted a Selena? Saluditos, Julissa. Saluditos. Dice, Juana Molina. Dice, ya no está en el canal. ¿Cómo no? Pero ahorita no sé qué es lo que está pasando. Sí, Selena es... La de Vita en foto, Sirenita. ¡Aaah! Sí, por aquí la tengo. Yulissa, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, ¿viste? ¿Viste? Qué bueno, Yulissa. Me alegro mucho. Dime, de León. Hola, hola. Bueno, primero Dios, voy a... Voy a ser en vivo. Pásen feliz noche. Bye. ¿Por qué están solos? ¿Por qué ya cada quien Marvin Hernández se fue a acostar? ¿Por qué están solos, Sirenita? Aquí estoy, solo mi papá. Mi papi y yo. Mi papi está durmiendo. Vitorito está en el teléfono. Ok, pase feliz noche y que Dios me bendiga a cada uno de ustedes. Y dice, oh, mi Dios, mañana que le va a cocinar a la plaga. Pues mañana, fíjese que hay una sorpresa, pero no puedo decir nada. Buenas noches, que descanse. Entonces, Sirenita, bendiciones. Oyo, que ya vino, Sirenita. Ay, Oyo, que ya me estaba yendo yo. Hola, niña Gladys, dice. Mari, Mari, Silvia, Pinedas. Hola, hola. Sí, me voy a acostar ya, porque mañana voy a ir a comprar. ¿Y qué le pasa, don Barra? Ah, le hicieron memorial, dice. Sí, hoy me levanté a las 5 de la mañana. Es de las 5 hasta ahorita que me voy a ir a acostar. Bendiciones. Bendiciones. Y es que de departamento, vive, departamento de Aguachapán. Dice, oye, hasta mañana, Sirenita, descanse. Dios la bendiga. Gracias, igual. Y mañana, pues, si Dios lo permite, voy a ser otro en vivo. Besos. 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 Besos.